Siempre quise grabar en Tontacos Dejar un día esta canción Irme a Camboya a tocarme ¡Para, para, para, para! Pero Chincheto no me ha dejado Iba a decir polla, me ha parado ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué tal con ustedes? ¡Que estamos de vuelta en Tontacos Frigo Chincheto Túrmicos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esa serie súper loca en la que hacemos cosas más épicas todavía Las que nosotros mismos podemos soportar Por ejemplo, por ejemplo ¿Qué mierdas hace un altar a una... Oye, Chincheto O sea, que si esto lo hervimos es una comida súper nutritiva, ¿no? Es una culiflor ¡Oh, Dios mío! Cuidado ahí, ¿eh? Venga, oye, Frigo Cierra el canal de YouTube que nos vamos ¿Qué pasa? No, 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 no Eso es inmejorable, tracho ¿No os ha gustado? Bueno, en el episodio anterior No, 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 ha sido mejor chiste Ha sido mejor chiste Probablemente no lo visteis en el episodio anterior En el anterior capitulín Pero Hice una quarry Sí, sí, lo van a ver Claro que lo vieron Vienen a los dos parguelas esos currando Hice una quarry, ¿vale? En la que tenemos trabajando a Horepore y a DinnerHore, ¿vale? Entonces ¿Y DinnerHore qué tal lo hace? Bueno, pues DinnerHore, por supuesto, lo está haciendo fatal ¿Ah, sí? Sí, lo está haciendo bastante mal ¿Vale? Pero no se mueven No, pero es también No, no se mueven porque es de noche Es de noche y tienen ganas de irse a casa Y no sé por qué cojones no se van a casa Cuando Ah, amigo Ves, mira, Scurryway Scurryway sí que se ha ido a casa Bueno, a lo mejor no sabe que esas son sus... Vale, espera, esto es debido a un bug Un pequeño bug apetemólico ¿Por qué hay patatas ahí dentro? No preguntes Ah, para que coman No preguntes Ah, para que coman también Claro, son esclavos No, pero dame en comment Chichito, ¿no tenías que darme algo? Un chusco de pan y ya está, hombre ¿No tenías que darme algo? ¿Es verdad? ¿No le tenías que dar algo? Ah, sí, toma Es que he robado Pero... Pero... ¿Qué es abajo? Vale, coño Yo se lo doy ahí donde me da la gana ¿Te vale? Ah, bueno, que lo pongas tú abajo, digo Voy a dejarlo abajo Bueno, no, 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 no pasa nada Quiero decir que a lo mejor... ¡Hostia, zombie! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha ido directo! ¡Ha ido directo por frigo, tío! ¡Joder, ya te digo, chaval! ¡Hostia, es frigo! ¿Pero qué le has hecho? Yo nada Eh, tron, 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 tron ha hecho ¿Qué pasa? Chirin, chirin, chintretto Para, 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 para un momento, tron Para, para, para Espera, que voy a meter aquí esto ¿Qué? Tengo fuego Necesitamos mucha directo ¿Tú tienes fuego? ¿Que si quiero o que si tengo? Y esta mierda, ¿por qué no crece? Porque hay mucha luz Espérate, espérate, vamos a dejarlo a oscuro No, no, que le den por culo Así luego nunca lo usamos Luego me paso todo el puto día Cogiendo rebedis de mierda Y al final nos usamos para Pues también es verdad Oye, ¿os habéis fijado? Lo que acaba de decir Frigor Es una cosa que Vaya mierda de escaleas Que me caigo siempre, mira Lo que acaba de decir Frigor Es una cosa que es verdad Que tienes razón ¿Qué es? ¿Tienes fuego? ¿Que si quiero o que si tengo? ¡Claro! ¿Tienes hora? Eso pasa mucho ¿Que si quiero o que si tengo? ¿Eres gilipollas? ¿Que si quiero o que si tengo? ¿Tienes dis? ¿Que si quiero o que si tengo? ¿Que si tienes? No Vale ¿Tienes tú? ¿Estos dónde guardan las cosas? ¿Los que pican estos? ¿Dónde lo guardan? Ah, en el mismo cacharro Vale Hostia chaval Hostia chaval Oye, a ver chicos ¿Vais a acabar muriendo? ¿Vale? ¿Pero lo saben directamente Que es a su casa? ¿O a lo mejor tienes que Mandarles ahí en algún momento? Que lo tienen que saber Chicos, necesito Necesito Filete de cerdo Y filete de ternera ¿Tenéis? ¿Para qué quieres Puesto de cerdo y de ternera? Porque voy a hacer un bardo ¿Quieres hacer un qué? ¿Bardo? ¿Bardo? Sí, tengo el laud Con carne Que hasta es al bardo Es un poco cruel O sea, es que Hay personas con Oye, chincheto No, no, no es cruel Es como intentar Jugar a ser Dime Tu nombre de Tu nombre de Tu skin ¿Es con minúscula O con mayúscula? Con minúscula Con cofre y te lo digo Chincheto 77 ¿Vas a hacer el bronco? Ponerle el nombre A un aldeano No, 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 no Nada No pasa nada Bueno Oye, tío Esto es porque no se van a casa Pero si lo tienen puesto Que se vayan Ah, igual se creen que su casa Es esto Que gilipollas La flor Ah, en la zona Dice Digo la flor En su casa la flor Una botella de agua ¿Tenemos alguna botella de agua En algún sitio? No Hay cristal aquí, eh Bueno, bueno, bueno Ahora, ahora ¿Ves? Ahora, ahora, ahora Ahora están yendo Ahora están yendo No cogerme los materiales de este cofre Porque Ya estamos con mis cositas No, no, no No digo que sea mío Esto es para todo El concepto de propiedad Es que esto es para todo, macho Que tiene Tonacho Para todos mis compañeros Mispell Y por mí primero Para Mispell De apellido Otas Tonacho Ah, pues es muy majo El tío ese ¿Mispell? Claro, me Sí, es Joder, joder O sea Joder, ese tío No me acuerdo Como se llama esto Joder ¿Pero qué hace el loco? Joder, puta Dormimos para que se haga de día Por favor ¿Alguien puede toser? O una tos mágica A lo mejor ¿Alguien puede toser? Joder Está mayor, eh Quizá Quizá No era necesario Tanto Medium Warehouse Estoraje ¿No? O small Small Vamos a empezar con Small Warehouse Estoraje ¿Cómo se craftea esto? Allá va el zombie Venga Míralo El rey Míralo El rey ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Ah, que ha visto un aldeano Que hay por ahí dentro Y... Míralo Míralo El rey Está intentando Conquistar Pero sigo Siendo El rey No tengo fuego Ni reina Ni nadie Que me comprenda Joder mía Es que es darle cuerda Y se pone ahí A tope Pero sigo Siendo El rey ¿Por qué no puede hacer un footbundle? No lo sé Porque se hace No se hace en la mesa de crafteo Creo Ah, vale No lo sé A lo mejor me estoy equivocando Porque... ¿En la mesa de walkers? ¿En la mesa de walkers hunger? No tengo fuego Ni reinas Ni nadie Madre de dios A lo mejor se hace una mesa de crafteo normal Si no tenemos ninguna No, es lo mismo Las otras mesas son normales ¿Es que quieres craftear sin chetín? Un... 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 Un bardo Ah, pues eso sí que no sé cómo se craftea Sí, hace falta el footbottle este El... El footbottle Ah, pero un bardo Un señor Que toque... Sí, 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 sí Un footbottle Es que tengo un loot en este Entonces tengo que hacer una cosa El footbottle El footbottle Eso es... Ah, Wcrafting Sí, eso se craftea aquí Pero espera un momento, chinchetín Es que estoy yo dándolo todo con esto, ¿sabes? ¿Qué decir esto? ¿Dónde? ¿La de martillo o la de libro? Porque estoy intentando hacer... Es en la... El engineering esta ¿El engineering? El engineering Pero necesitarás el libro Y no sé si está investigado el bardo ¿Tú tienes un libro de esos? Tengo un loot Mira Te lo juro Ah, el banjo ¿Tienes el banjo? No No, el laud Que no se puede tocar No No, porque es solo para ellos Queremos tener un bufón De la corte Sí, pero... Vale Espera, vamos a ir paso por paso Y a tonachos ¿Qué oficio le damos entonces? También, ¿verdad? Bueno, pues nada Ya que me había faltado el respeto Pues ahora podemos continuar con nuestras vidas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Seis, siete y ocho Correcto Uy, que de zombies Pero qué... Pero qué pinche putos Mírale, otra vez Otro rey aquí Haciendo el mongolo Ocho O eran Cuatro, cinco Seis, siete y ocho Perfecto ¿Qué haces? La sala de trofeos Pero por qué A ver El papá es el que va a portifrigo ¿Otra vez? No, ya no Le maté, güey Ah, muy bien Le ajuste Le ajuste Le ajusticié Le ajusticiaste, güey Es como se hacen Así es como nos las gastamos en tontacos, güey ¿Se habla con acento mexicano en tontacos? Porque tengo smartware, hardware, vale ¿Añalhar? Sí, tengo smartware, smartware The bar of house Crafting station Muy bien Trade Pero esto ya lo he hecho Smart house Quiero hacer un bardo Con lo de los bardos machos Están muy pesados Vivo con tu bardo En un castillo A veces hace calor A veces hace frío Vivo con tu bardo A ver, escale, güey ¿De qué va tu vida, amigo? Canciones del medievo Uy Hola El medio evo Se me ha quedado Me craseo, Minecraft ¿Qué dices, güey? Sí, me craseo Se puede estar más zumbado, tío O sea, se puede estar zumbado, de verdad Pero más que esto Es posible Tú En Chavela Vargas Y de cómo esa mujer era capaz de mantenerse de pie ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices ahora de Chavelita? Siempre piso en Chavela Vargas Y en cómo era capaz de mantenerse de pie esa mujer Con las cogorzacas que se pillaba Ah, bueno A lo mejor le está faltando un poco al respeto, ¿no? ¿Por qué? No, no Escucha, una cantante excepcional Pero se las pillaba finas Es una cantante excepcional Pero se ponía fina Masiel lo hace Se ponía fina Masielta, Masielta de la edad Bienvenidos al vuestro programa del corazón Donde aprenderéis cosas como que Masiel se les pilla a curdas Y que Chavela Vargas Pues... Una bella noche que se acostara a Soria Te llevaba un poncho siempre Hasta luego, Frigo ¿Qué te ha frigo, Turmix? ¿Pero qué te había pasado? Te habías ido, es verdad ¿Quién me había craseado? Te craseo, Minecraft No, tío, no Mola porque Frigo Frigo se pone ahí conmigo a tope Y Chinchete dice no, por favor Oye, pues que sepas Que lo deberé de... Lo deberé de... Compañuelo del metal de peluchados Les gusta que cante O sea, que os vais a joder No, o sea, a mí me parece perfecto He hecho una encuesta Sí, en la página web de... El CIS Me importa la mierda que diga Chincheto Me importa la mierda que diga Chincheto.com No, hay una página web que se llama Mi gran cuaderno azul Lo has hecho allí, ¿no? Ahí Sí, seguro Vale, ¿y qué salía en la encuesta? Quiero datos No tiene Pues como todo Esto es como una encuesta del CIS Te he inventado No tiene datos, ¿está claro? No entiendo muy bien Que acabo de hacer aquí Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco entiendo Nada de lo que haces Vale No, es que Es que acabo de craftear una cosa Ah, pues muy bien No sé cómo va esto, tío No sé cómo va Espérale, cómo craftear Cómo craftear Cómo craftear Delante del novio Pa' que la vea Quique, quique Bah, bah, bah Blanca Placa, placa, placa ¿Has oído? Sí Vaya Qué bonito Gracias por disfrutarme Qué carácter tienes, ¿no? Sí, sí Sí ¿Chincheto? No No pienso ir Ni abrir cofres Ni pisar ninguna placa Ni ninguna puta puerta Ni nada que se le parezca Así que que te jodan A ti y a tus putos inventitos de mierda La cobra Taca, taca Se ha cabreado, ¿eh? Un poco Vale, vale, vale O sea que si yo le pongo El Warheart El Small Interface aquí No sé cuántos Si yo guardo algo aquí ¿Se guarda aquí? Warheart Interface Add New Filter ¿Meto esto aquí? No, aquí no puedo Pero aquí sí que puedo Hay que hacer otro trabajador Hijos de... Pues hazlo Yo no sé cómo hacerlo Quiero hacer un bardo Pero no puedo Mira, chincheto le cuesta Tenemos 104 de Dirt aquí almacenados Ya Joder, justo cuando necesitaba Dirt Ya no Justo lo que necesitaba No, no, ya no El cuentacuentos es interactivo Uuuh, también tenemos la cobestone aquí Uuuh, sí, nena Ya tenemos un almacenamiento apetepórico Chicos Mirad, 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 mirad Mirad el almacén Mirad el puto almacén Joder, que acabo de hacer Joder, que bonito, eh, ¿no? Has hecho algo que... Para que todo esté ordenado Jorepore tiene hambre A ver... ¿Eso es un almacén? Sí, tío Deberíamos hacerle una casica, ¿no? Alrededor No, 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 no Porque luego es ampliable Ah, bueno Vale, pues cuando lo tengamos al máximo Lo hacemos ¿Qué te parece? Bonito ¿Y esto qué? ¿Vienen solos a guardarlo, no? No, tengo que hacer un trabajador Que coja las cosas de aquí Y las meta allí Y luego tengo que hacer otro trabajador Que coja las cosas de aquí Uh, y las meta en el otro lado Pues no hay que darle trabajos a todos, hombre Joder, sí, tío Pero es que me falta trabajadores Para hacer trabajadores Tengo que hacer un montón de mierda No, no puedes tener workers Y que estén sin hacer naders Que no Que están... Los workers están haciendo cosas Pero... Pero claro Hostia, tú Aquí hay una hostia muy rica Para abajo, eh Vale, vamos a... Sí Le voy a echar más comida a esta gente ¿Vale? Porque va a querer comer Vale Y todos estos poblados Con toda esta gente Que... Parece tan buena gente Tan buena gente Son refugiados, chincheto Son refugiís, ¿no? Sí Vale Pero eso es un tema espinoso No, 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 no Son refugiados De la tribu del nabo Ajá Se quedaron de repente sin hogar No tengo hacha Culpa de unos piratas espaciales Vale Ah, espaciales Sí Vinieron 700 millones de naves Y dijeron De Raticulín De Raticulín Cuando se va la luz Las motos no van Skyway ¿Qué hacen aquí? Que no estás trabajando, por favor Estaba buscando un hacha Y lo tenía en el inventario ¡Tengo un hacha! La manga es madera La manga es madera Estoy mal ronera ¿Qué coño llevo un hacha? ¿Qué coño llevo un hacha En la vanga de una sudadera, tío? Pues el que ya sabemos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tengo un hacha En la puta vanga de la sudadera ¿Cómo se me enfermo? Mental de la cabeza ¿Enfermo mental? ¡Seguro mental! yo no a ver esto lo ponemos así y divinamente lo saco, ¿salsa de yogur? No No gracias, estoy bien Pensad en ello cuando pidáis uno con esas de yogur, eh No, tío, ¿por qué has hecho eso? Porque no me gustan los kebabs ¿No te gustan los kebabs? Kebabs No, sí me... kebabs Sí me gusta, pero ejercen un poder sobre mis deposiciones Que no son ni medio normales O sea, quiero decir, me tomo un kebab No, 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 todavía hemos entendido, por favor No, no, escúchame Literalmente exploto Es que lo había entendido Y encima pone sonidos ¡Eh, eh, que es este! ¡Todo trundas! ¿Qué ha pasado? ¡Es que viene un... ¡Hasta! ¡Hostias! ¡Es un zombie miner! Soy minero Pa, 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 pa Y temple mi corazón con pico y barrena Soy minero Me hago una patata Esta está la polla de cantar ¿Y nosotros? ¡Pero otro minero! ¿Pero por qué? ¡Soy minero! Pa, 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 pa Madre de Dios Oye, jore, 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 jore ¿Estáis trabajando bien, no? ¿Todo correcto o bien? Sí Me estáis poniendo tope cachondo, tíos Aquí trabajando Bueno A ver Que es más bien con lo que puede Que con lo de la ptpore Bueno A ver, vamos a poner esto así, así asado Aquí mi libro ¡Aquí he venido a hablar de mi libro! ¡Hijo puta! A ver, necesito hacer más trabajadores Hay que hacer más trabajadores ¿Cómo se hacían estos? Que no me acuerdo Coman Este chinchito ¿Te acuerdas del archivo ese que no valía para nada? En los antiguos ordenadores ¿El coman.com? El coman.com, sí ¿Sabes que yo lo editeo una vez el coman.com? Con dos cojones Tengo que formatear el ptp de nuevo Normal ¿Sabes por qué? Porque quería que me dieran los mensajes en español Entonces, cuando ponía Syntax error Yo puse error de sintaxis ¡Claro! Pero, eso sí Error de sintaxis Lo hice con un editor hexadecimal O sea, que estaba bien editado Pero, por lo que se ve al final Pues no iba a las cosas No iba así No, ¿verdad? Parece ser No, parece ser que la cosa Parece ser que los sistemas operativos Son algo más complejos que De lo que yo pensaba Si no, cada uno haría el suyo Ahora ahí está Yo podría hacer un sistema operativo ¿Sabes, Frigo? Yo podría trabajar en el FNAC ¿Y a mí qué coño me importa? ¿Dónde puedes trabajar tú? ¿En el FNAC, has dicho? Sí, tío Pero, ¿qué cojones? O sea, una cosa es ser random ¿Vale? No, no es random Es de una serie No, no Y otra cosa es ya O sea, irte de la puta cabeza Como te acabas de ir ¿Pero dónde vas a un puto FNAC a trabajar? Si eres youtuber Tú no sabes lo que es trabajar Gilipollas También es verdad Punto para ti Vago de mierda Vale, tampoco hace falta que te pases Vale, vago de mierda Chincheto, ¿quieres un bardo? ¿Tú qué haces en tu vida? En tu vida lo que haces ¿Sabes lo que es? Jugar a jueguitos Pues sí Es lo que haces Todo el día Te levantas a primera hora del día O sea, a la una ¡Hola! Claro, pues a la primera A la una de la tarde Te levantas a primera hora Y ya está Y ya con eso te crees que lo tienes todo hecho ¿Eh? Luego juegas un poquito ¿Eh? Y hay gente que se levanta Súper temprano a las 6 de la mañana ¿Para qué? Para dar el puto callo ¿Y tú qué haces? ¿Eh? Ofenderlos Con tu actitud Mira a quién Con tu actitud De vago de mierda Que es lo que eres Un youtuber Y un vago de mierda V-D-M Vago de mierda Vale, gracias Me siento muy bien ahora No, eso es O sea, acabo de demostrar Un gran amor por ti Sí, sí Ya lo sé Nada joder a mi amor por ti Nada Nada lo va a joder Te quiero Frigo turmís Vago de mierda A ver si te pones a currar Nada voy a joder a mi amor por ti Joder a mi Bueno, por lo menos me quieres Oye, chincheto ¿Dónde está el lute que tenías por ahí? Tengo aquí Déjamelo, porfa Es la última que te hace TP conmigo, ¿eh? Es para lo único que vale Vago de mierda Vago de mierda ¿Dónde estás? Ahí está Déjame el... Déjame el este, porfa V-D-M Cállate, cállate ya Eh, dentro del castillo Ah, espera Me voy para afuera Que molestas Mira lo que tengo, tenacho He traído de estos De estos Con uno de esos monos en el suelo Vale, me dejas el out Cincheto, que llevamos 22 minutos Que quiero hacer esto antes de cortar Que quiero hacer esto antes de cortar ¡Venga! Claro, pero es que estoy grabando yo Muy bien, pues entonces Si no lo explicas No se entera Ni me entera ni yo Ni Cristo que lo fundo Hay que hacerle un instrumento musical a este hombre, ¿eh? ¿No es al puto Bardo? ¡Ay, tu culo! ¡Espera, espera, espera! Bardo, ya viene con un puto instrumento musical ¿Por qué no ha puesto un bloque morado aquí? Ya Bueno, lo ha puesto Donacho Que le ha enseñado los bloques que tenía Este es el Eduardo Vaya tío de mierda Bueno, pues like, favoritos, comentéis Y un abruzo ¡Hasta luego!